Llegó el momento de ir con Manolo porque salió a las calles a poner en aprietos a algunas personas con la gran, gran pregunta en cómo. Hola, muy buenos días. Sí, 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 los pusimos, ya sabes, a sufrir. A sufrir un poquito. ¿Qué les parece? Empezamos con la primera. ¿Va? ¿Sí? ¿Con Sharon y Michelle? Ah, sí. ¿Las conozco? ¿Las conoces? Claro. Son nuestras primeras entrevistadas que nos traen unas fuertes declaraciones del desamor. Acompáñenme a ver esa triste historia. Ay, caray. Estamos aquí con... Sharon. ¿Y? Michelle. A ver, Sharon y Michelle, ¿quién va a contestar? Esta es la pregunta incómoda. ¿De qué, Michelle? Sharon, a ver, tú vas a decir si es verdad o no. ¿Eres su amiga? Sí. Ok, tú vas a decirme si es verdad o no. A ver, cuando terminan contigo en una relación, ¿cómo te pones en la escala de los éxitos del desamor? Opción A. Echándole la culpa a otro, como Chente Fernández, aplicándola de, por tu maldito amor. ¿Eso es uno? Opción B, eres así como ardidona y terminas como a la Alicia Villarreal diciendo, te quedó grande la yegua, ¿no? O la opción C, eres una leona dormida y apliques la de, qué ganas de no verte nunca más. A ver, ¿qué habrá dicho? Lupita D'Alessio, ¿no? ¿Lupita D'Alessio? Híjole, no sé. No, te quedó grande la yegua. Eso es así como que arde que te la digan, ¿no? ¿Allá qué dicen? Lupita. Se les ve la generación, chicos. ¿Se las dejó José José no hay opción? No, no, no. No es lo que ustedes dirían, ¿eh? Es lo que ella dijo. Pero bueno, vamos a ver qué contestó. A ver. Soy la leona dormida. ¿Quién tiene baño? A ver, reclámale ahorita, reclámale. No, yo dije coño. ¿No? Bueno, pero ¿quién te dejó con ganas de no verlo nunca más? No digas apellido, solo di su nombre. No. A ver, quémala, quémala. No. Bueno, ya sabes. Ya creías que lo quemara a nivel nacional. Se quedó sin ganas de verte nunca más, ¿verdad? Sí. Ahí está. No puedo decirlo, pero es un gran beso. Muchas gracias, ¿eh? Ahí está, ahí está. Porque soy mujer con defectos y con virtudes. ¿Qué más sigue? No, 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 que me arranque porque luego no me paras. Vamos mejor con la señora, clara. Ay, sí, buscamos, fíjense que nosotros abajo, buscamos una señora que estuviera con su hija para ver qué tipo de mamá era. Y aquí la balconeamos ahorita. Estamos aquí con la señora. Clara. ¿Y con? Paola. A ver, señora, esta es una pregunta para usted. En la escala de las frases de mamá, ¿con cuál de las siguientes frases se identifica usted más? Opción uno, ¿es usted mamá chancla? Esas que dicen, te voy a dar para que llores por algo. Opción B, ¿es usted mamá comodina? Esas que dicen, pásame el de ese ahí que estaba al lado de la mesa. Opción C, es usted mamá moderna. Esas que dicen, sí, Maluma, fíjate que mi hija no se quiere comer la sopa, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de mamá es? Chancla, ¿no? La de medio, pues no es latinado a ninguna, entonces da igual. ¿Cuál dices? La del medio, la dos. La dos. La de, la de, la de. Ustedes, chavos. Comodina. La de esa del de. La de esa. La atinaste, Pa. Vamos a ver, vamos a ver, pero chequen la respuesta. ¿Qué opción sería? A, B o C. La B. ¿La ve? ¿Es mamá? ¿Comodina? ¿Y qué opinas tú? Totalmente. Señora, ¿por qué es tan comodina con tu hija? Ah, pues porque así debe de ser. Con los tres. Ah, sí, con los tres. Se los agarra parejo. Claro. Está con mis nietos. A ver, mi hijo, pásame ese, el que está ahí del DC. Todavía no. Tengo 67 años y todavía no conocen lo que yo necesito a los 67 años. Entonces, un pache para ti. Bueno, pues ya qué. Pero sí a ver, señora. Muchas gracias. De nada. Siga de comodina. Esa señora me representa. Sigue. Bravo a la señora. Bien, muy bien por la señora Clara. O sea, de Clara no tiene nada porque del DC no es nada. No es tan clara, pero bueno. Pero bueno. Oye, y ya para finalizar, tengo entendido que también estás estrenando pues un nuevo método de medición muy sofisticado. Muy sofisticado. Se trata del anayómetro. Ah, caray. Inspirado en Ricardo Anaya. Ajá. ¿Quieren ver de qué se trata? Sí. Bueno, pues estamos aquí con... Alejandro Trejo para servirte, amigo. A ver, Alex. En la escala de Ricardo Anaya, ¿qué tan confianzudo eres del 0 al 100%? Híjole. No, pues de la escala de Anaya sí está canijo, la verdad, pero yo me considero, no sé, un 10%. 10% confianzudo. Sí, confianzudo. Yo te voy a hacer cuatro preguntas. Cada una vale 25% y vamos viendo qué tan confianza tú eres. A ver, la primera. ¿Eres de los que cuando invitan a una casa preguntan, sí, pero qué va a haber de comer? Sí. Ok. 25% confianzudo. 25% confianzudo. Hola, siguiente. ¿Eres de los que les prestan dinero y se ofenden cuando les cobran? No. Ok, bueno, 25%. Muy bien, muy bien. Ahí va la otra. ¿Cuando te subes al transporte público, le haces la conversación al chofer para hacerte tú a cada más banda? No. No. Ok, 25%. Y va la última. Esta es la más importante. Venga, venga, venga. Ahí te va. Cuando se arma la coperacha para comprar el chupe, no pones lana. Y además, los criticas por andar comprando caguamas. Sí. Ahí está, mira. 50% confianzudo. Claro, ¿no? Lo regular, regular nada más, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, pues ya pon para las caguamas, no te molestes. Es que no sea molestia, ¿verdad? Dale, muchas gracias. Oye, yo fui contestando las preguntas y las fui resolviendo. ¿Qué tal eres? Mi escala es, si ya saben cómo soy, ¿pa' qué me invitan? Algo así. O sea, rebasaste los 100 puntos. Rebasé los 100 puntos. Sí, yo también soy confianzulón. ¿Pa' qué no? Para ganayas. ¿Qué no, Manolo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.